¡Extremo! Anoche salí con mis amigos de donde yo Te vi toda la noche a los tragos y sin querer tome demasiado Caí tipo siete a la casa, ya me quemaba el sol Mi vieja peleando en la puerta y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale, llega, dale, cédame la ventana, préndeme el aire Traerme una botella de soda grande, ábrame tipo doce y treinta cuando me pique el hambre Dale, llega, dale, cédame la ventana, préndeme el aire Traerme una botella de soda grande, ábrame tipo doce y treinta cuando me pique el hambre Oh, 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 déjame tranquilo ya Déjame tranquilo, oh, 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 oh